El día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Adicional a esto tenemos que informarles que hemos tenido tres nuevos casos diagnosticados en el Ecuador. Uno es proveniente de España, otro paciente estuvo en Suecia y otro paciente que fue contacto de un familiar que estuvo en España. Son tres nuevos casos, dos se encuentran en Guayas y uno en Pichincha. Entonces, como resumen, podemos decir que tenemos 23 casos confirmados en el Ecuador, de los cuales tenemos 5 en Pichincha, 8 en Guayas y 10 están en los ríos. De estos de acá tenemos paciente que falleció, tenemos tres que se encuentran ingresados en una unidad hospitalaria, pero que están estables, esos están en Guayas. Y dos que están en estado crítico, que se encuentran en Pichincha. Muchísimas gracias doctora Andra Muñoz. De inmediato el doctor José Vergara, médico intensivista del Ministerio de Salud Pública, nos dirige a continuación. Buenas tardes, la señora, nuestra primera paciente positiva, como decía la señora ministra, ha fallecido el día de hoy y lo ha hecho por el impacto directo de la enfermedad. Una enfermedad que le ha producido insuficiencia respiratoria grave, que recibió el tratamiento, todo el tratamiento que se puede ofrecer a esta enfermedad en nuestro país, lo recibió. Sin embargo, después de casi dos semanas de luchar contra su enfermedad, teniendo momentos de estabilidad y momentos que no, hoy presenta el desenlace fatal. Vamos de inmediato a las rondas de preguntas previamente establecidas. Iniciamos con María Gabriela Castro, de TC Televisión. Bueno, a ver, el reglamento del manejo de cadáveres es de la siguiente manera. No puede, el cadáver tiene que ser embalado en una funda, no puede haber un velatorio con féretro abierto, no se permite el embalsamiento, ¿verdad? Y esos son los criterios. También es importante mencionar que una vez que fallece la paciente, ya no hay transmisión del virus, porque la transmisión es a través de los fluidos respiratorios. Bueno, el protocolo que se va a llevar a cabo es el proceso de desinfección de todas las áreas y todo el protocolo de bioseguridad que han estado realizando dentro del hospital, que está socializado y que lo conocen todos los profesionales de la salud. Vamos de inmediato con Luis Fernando Zúñiga, de Ecuador TV. Ministra, también muy buenas tardes, estamos en vivo para Ecuador TV a nivel nacional, disculpe. Simplemente ratificar entonces, ha fallecido la primera paciente detectada con coronavirus en Ecuador y también confirmar esto, nos indicaba de tres nuevos casos contagiados de diferentes formas. ¿Los tres son de nacionalidad ecuatoriana o alguno extranjero? Muy buenas tardes. Bueno, los tres nuevos casos tenemos dos que son ecuatorianos y una paciente que es sueca. Listo, vamos con Andrés González, de Diario del Comercio. Sí, Ministro, buenas tardes. ¿Podrían confirmar qué pasó también con los familiares vinculados al caso índice? Si algunos ya fueron dados de alta, estaba previsto que en estos días algunos sean sacados del cerco epidemiológico. Y también saber qué va a pasar, si se incluirá a Estados Unidos dentro de estas medidas que había tomado el país, considerando que un ecuatoriano llegó contagiado desde Nueva York. Bueno, con respecto a los familiares que están ligados con el caso primario, todavía siguen en monitoreo, en vigilancia, todavía no han cumplido todavía el tiempo perentorio para decir que se pueden estar levantando el aislamiento. Y con respecto al, si vamos a incluir a Estados Unidos, nosotros estamos tomando la decisión para incluir a ciertos estados del país para que entren en aislamiento domiciliario aquellas personas que vengan de allá. Estamos verificando eso para incluirlo. César Velastegui, de la cadena Ecoavisa. Señora Ministra, buenas tardes. De alguna manera, ¿qué pasa con los familiares de la persona que llegó de Nueva York? Ya se ha podido concretar con ellos, se ha conversado, se han tenido contacto con esta persona. Y esta persona, estamos hablando de qué edad tiene. Si bien es cierto, el primer caso índice complicó quizás un poco el estado de salud. ¿Qué pasa con esta persona que llegó de Nueva York? Gracias. Bueno, es una persona que, por el mismo hecho de haber estado en un lugar donde se habían presentado los casos, tomó todas las precauciones y todas las seguridades previstas. La persona viajó con una mascarilla cuando estuvo acá en el Ecuador sin tener síntomas porque ingresa sin sintomatología. Por el mismo hecho de proteger a su familia, él hizo un aislamiento, siempre utilizó mascarilla. Y cuando empezó a sentirse mal y tuvimos contacto con él, se aplicaron todos los protocolos de seguridad. Todo el personal de salud estuvo con las prendas de protección y él estuvo también con su mascarilla. Entonces, igual se está haciendo el cerco epidemiológico porque esto tenemos que hacer la línea de tiempo. ¿No? Nosotros tenemos que hacer la verificación de los contactos a pesar de que él tuvo todas las medidas de prevención. ¿Qué edad tiene de aquí de Guayaquil? ¿Dónde está ahorita? Bueno, a ver, yo les mencionaba, él está en Pichincha, es un ecuatoriano de 38 años de edad. Muchísimas gracias autoridades, representantes de los medios de comunicación por asistir a la presente convocatoria de prensa. Compañeros, eso es lo que ha permitido llevar adelante esta rueda de prensa por la doctora Catalina Ramullo, quien es Ministra de Salud, y el doctor José Vergara, médico, quien ha estado presente y nos ha dado conocer sobre las inquietudes que todos teníamos. En este caso ya lo ha expresado y por el momento hasta aquí va el informe. Gracias. 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 Gracias.